Yo, a mí desde el exilio, desde los países en que he vivido, siempre me pareció curiosísimo que hubiera solamente una generación en un país después de tantas décadas, que nunca le dio acceso a ninguna otra generación, incluso en su propio partido, a poder llevar las vidas de un país. La premisa siempre fue esa, en tratar de entender cómo es posible que no, que estuvieran por un lado vendiendo, ustedes son el futuro de Cuba, bueno, el futuro de Cuba ya son tres generaciones del futuro de Cuba, que no han tenido la oportunidad de llevar a ese país. Entonces, me parece una cosa singular, y yo pensaba, bueno, anímicamente la juventud tiene que pensar que ellos nunca van a tener acceso a esa posibilidad, lo cual es curioso, porque realmente yo no sé cuántos países eso son, la gente piensa de esa forma, ¿no? Y a partir de, realmente, de mi curiosidad por tratar de entender cómo se puede vivir en un sistema donde, por un lado, sabes que no has tenido ni tú ni tus padres la posibilidad de poder ejercer tu momento en la historia, y que tampoco te están dando un tipo de mapa o un tipo de elección que te dice, no, no van a ser estos jóvenes, nadie sabe quién van a ser. Entonces, en ese vacío, yo quería nadar. Y, a partir de ahí, la posibilidad de tratar de averiguar qué es, de tener el pulso a la juventud. Esa fue realmente la razón por la cual quise hacerlo. ¿Otra pregunta? Estamos rompiendo el hielo. Le toca a la modelo ahora correr todas las escaleras por el barrio. O puede, le puede hacer el favor y puede bajar a la mitad, señor. Muchas gracias. ¿Lo escuchan? Muchas personas, incluyendo a mí a veces, creemos que cuando es parte hermanitos Castro, ya déjate parte, ya se nos haya ido por aquí, va a haber un cambio, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? En este caso, revolucionario en Cuba. En mi opinión hay muchas personas que quedan en Cuba toda la vida, que no es que sea que están ideológicamente comprometidos con la grandofía esta, sino que están criminalmente comprometidos. Se han cometido una cantidad de abusos, y cuando yo hablo con amistad de mí, a presos políticos, vaya, me pone el excesante, que no te lo puedo explicar, cómo de la cantidad de abusos que se han cometido en cáncer, que es aquí y allá. Mi pregunta sería esta, ¿hasta qué punto ustedes creen que la élite criminal esa le va a interesar, para que para empezar no se le juzgue, el hecho de perpetuar algún tipo de sistema en el que se establece un total mentalitarismo como que tienen los señores de esto hasta ahora? Gracias. Señor, ¿puedo hacer una pequeña pregunta, por favor? Sí. Agradecemos su comentario, señor, pero si puede, por favor, una pregunta específica que quiere de parte de los panelistas, por favor. Bueno, voy a hacer el presente, pero el punto es el siguiente. ¿Hasta qué punto ustedes creen que los individuos de estos que están en el poder, no estoy hablando de los caras con la Machado Ventura, de gente que ni hablaban, tal vez nunca hayamos sabido hablar de ellos, ellos se entronizarían de tal forma que no fueran a permitir un cambio fácil en Cuba por aquello de que ellos no se les pudiera enjuiciar criminalmente como se lo merecen? Esa es la pregunta que ustedes creen que esos señores van a permitir algún tipo de cambio o ustedes creen que van a hacer una resistencia fuerte contra cualquier tipo de cambio por temor a que se vean enjuiciados cualquier persona del gobierno, o mejor dicho, la dictadura cubana. ¿Hasta qué punto piensan que ustedes van a permitir un cambio dentro de la isla? Yo considero que esos señores son peones de este régimen castrista. No sé hasta qué punto tengan autonomía suficiente como para enfrentar un proceso social en Cuba. Tampoco sé si tendrán estructura u organización definida para hacerlo. Yo creo que a partir del momento en que se desmantela ese régimen, pues todos sus súbditos automáticamente se desmantelan. No creo que tengan una organización para hacerlo. No sé si ustedes piensan una carta diferente. Bueno, yo realmente no me siento con ningún tipo de autoridad para hablar de eso. Yo pienso que es muy difícil. Hay preguntas, hay cantidad de preguntas que no se pueden responder de una forma directamente clara, porque lo que sí sabemos son los síntomas. Y sabemos que ellos no van a dejar... Hay históricamente otras transiciones donde lo que se negocia es exactamente eso. Pero se negocia cómo se crea un proceso de transición, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Uruguay, como ocurrió en Argentina. El traspaso del poder sin que haya un tipo de venganza, y eso es parte de... Pasado en la historia de otros procesos. Eso va a ser parte de Cuba seguramente. Es inevitable tener que comprometer cosas que más adelante igual se podrán resolver, pero ocurrió en todos estos países. Ocurrió en Chile, en Pinochet, ocurrió en todos estos países. Por lo cual, lo único que sabemos es eso. Esperemos que Cuba tenga la oportunidad de negociar una salida. Es lo único que podemos esperar. Pero a partir de ahí, no sabemos absolutamente nada más. Eso es lo primero. Las personas que tengan preguntas se pueden ir levantando las manos. Perdón. Yo creo que también hay una parte importante social en Cuba, que es que hay un conflicto entre los padres y los hijos. Hay muchos hijos que se han revelado en contra de sus padres porque no comparten ni sus ideas, ni lo que han hecho. Y eso yo siento que ha generado un rompimiento social y familiar dentro de la isla, donde muchos jóvenes no comparten lo que piensan, lo que hacen sus padres, los trabajos que hacen sus padres, así sean, en cosas como participar de la televisión cubana. Mi papá es un gran director de la televisión cubana. Yo no comparto lo que hace, entonces rompo con mi papá. Yo creo que eso es un proceso dentro de lo que dice Indira, que podría pasar, pero al mismo tiempo es lo que dice Carlos. Nosotros no estamos en una posición de decir lo que pasará, pero hay un antecedente como el de Chile, como el de otros países, donde podemos esperar lo que viene. Por acá tenemos otra pregunta. Hola, mi nombre es Ana. Primero de todo, mucha felicidad por el documental. Creo que está buenísimo. Y mi pregunta, tengo dos o tres preguntas. La primera, ¿tienen planificado hacer un documental parecido o sobre la línea de este que vamos a ver? En Cuba. Vamos por una pregunta a la vez, entonces, pero un otro no se tiene pensado hacer. Esa es la primera pregunta, porque viendo el documental, se me ocurrió pensar. Creo que este documental fue hecho sobre todo entrevistando a personas que viven en La Habana. Quizás no te pudo conocer, ni a la lesión. Vamos juntos por puntos. La primera pregunta, ¿se piensa en hacer el punto que está haciendo ahí? Sobre la línea de este documental. Es decir, un documental que trata de tomar la temperatura entre la juventud o la medalla, que aunque sea, es un cubo. Ok, vamos por la primera pregunta. Este documental es filmado en La Habana y en Santa Clara, que es una ciudad universitaria, donde pensamos que al haber un gran número de estudiantes, era un buen lugar para tomar el pulso. Desafortunadamente no tenía ni más tiempo para recorrer toda La Habana, pero había entrevistas que no eran, digamos que eran en Finar de Obrillo, que era un poco más alejado de La Habana. Así que por ahora no tenemos planes de hacer nada más más ampliamente en Cuba. Ojalá teníamos la oportunidad. Esa es, ¿tenías una tercera pregunta? Bueno, no sé si tenía más ideas de los documentales, o también quería plagar si era lo que usted se había hecho en la ciudad de La Habana, o yo pensé que era todo en la ciudad de La Habana. Lo que quiero decir es que, viajando a otros lugares de Cuba, yo me di cuenta que lo que piensa la gente en La Habana, o quizás un poco más para acá, Madanza quizás hasta Santa Clara o Cienfuegos, a veces está muy divorciado lo que piensa la gente al ambiente del país, donde todavía no hay más todo lo que se está haciendo en La Habana por acabar de sacar a aquellos señores donde están, y todos los esfuerzos, y entra muchísimo menos la información del mundo, hay mucha mayor gente que se fue para el extranjero y puede venir con historia de la libertad que ellos no tienen allá. Y yo pensaría que sería muy interesante hacer un documental que vea la otra parte de la isla, donde todavía no hay gente que no entra a los hoteles, porque a pesar de que ya saben que está permitido, ¿para qué van a entrar a los hoteles? Los hoteles son para los extranjeros. Eso lo vi yo en Bahá, pero es muy triste. Y viendo todo un documental, yo diría, qué interesante sería, si se amaneciera en La Habana, que no hubieran plan de poder un documental en otro lugar de la isla. Muchas gracias. Claro, como no, saben que también, bueno, la gente de Jaya Liga puede pensar diferente que la gente en Miami Beach, pero la realidad de los Estados Unidos es la realidad de los Estados Unidos. Es difícil contenerlo, porque a veces es moderno de todas las opiniones, pero me voy a refirir. Ahí quiero aclarar dos cosas. Puede que se diga que está permitido que los cubanos entren a los hoteles para los turistas, pero realmente eso no es cierto. O sea, cuando nosotros hicimos este documental, parte de poder hacer el documental fue, digamos, vivir la vida del cubano para poder grabar lo que grabamos, pero parte de eso también fue tratar de hacer las cosas que hacen los turistas con los cubanos. Y realmente no nos fue posible. O sea, sí, entrar al lobby del hotel es posible, pero entrar más allá del lobby del hotel, entrar a usar el internet del hotel como cubano no es posible, entrar a la habitación del hotel como cubano no es posible. Si uno viaja con un pasaporte de un cubano que vive en Miami, sí, sí es posible. Pero si yo voy al hotel con mi amigo cubano y voy a decir que me voy a quedar en el hotel o que vengo a hacer una visita con mis amigos cubanos en el hotel, eso no es posible. Y al mismo tiempo, por más que se crea que en La Habana la información llega a todo el mundo, no, lo que decía Andy en el documental es que la información le llega a un grupo de la población que tiene acceso a la información, pero en La Habana hay una cantidad de gente que no se entera ni de qué está pasando en Miami, ni si Giovanni ni nada, ni si Giovanni le escribió a Obama, ni si Coco, nada. O sea, hay una gran cantidad de gente en La Habana que no se entera porque la información no circula. Entonces, por más de que La Habana pueda ser un segmento, ¿cómo se llama?, una muestra de la población, yo también me gustaría que sepan que no, que la información no le llega a todo el mundo como se podría pensar que le llega a todo el mundo. La siguiente pregunta, por acá, a José, vamos a hacer lo siguiente, porque atrás de mi corazón hay una persona que tiene una pregunta de que tenga que bajar, y después vamos a ti, José. Yo no me he hecho este micrófono. Sabemos que el Che Pepe no le hace falta el micrófono. Adelante de su pregunta. Mi pregunta es para Indira. Indira, tú que formaste parte de esta clase alta de la que tú estabas hablando en el documental, de que tenías ciertos derechos y privilegios que el resto de los jóvenes cubanos no tenían, ¿en qué momento y cómo te percataste de que esa diferencia existía? ¿O siempre lo supiste? Para mí fue más evidente cuando entré a la Universidad de La Habana, y creo que lo he comentado en otros espacios, porque pude compartir con personas de otras provincias y dentro de la ciudad de La Habana con personas de otros barrios, que antes no me sucedió, porque los anteriores niveles académicos los cursé en mi barrio, y por lo tanto compartía con los mismos muchachos del barrio. Esa evidencia fue palpada a partir de un metro que entró a la Universidad de La Habana. Entonces pude ver los muchachos de las provincias, cómo pasaban el trabajo desde la beca, y el trabajo de todos los que pasaban para llegar a la universidad, a la misma facultad. Cómo no tenían que comer, cómo no tenían algo, cómo se les iba la luna en la beca, y eso para mí fue bastante difícil de enfrentar en ese momento. Gracias por su pregunta. Les quiero felicitar por la calidad del documental, el esfuerzo que tuvieron que hacer para poder hacer esto. Me gustaría que se presentaran y dijeran, Carlos, si naciste en Cuba, si naciste aquí, François. Bueno, yo no lo hago en contexto, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, yo crecí en Madrid, yo nací en Puerto Rico por tres años, viví en Puerto Rico, cuando era un niño, y mis padres se mudaron a España. Y yo crecí en España hace los 18 años, luego viví en Nueva York cuatro años, estudié cine, y luego fui a los Áfiles a estudiar, hacer mi maestría en el American Film Institute, y viví a los Áfiles que hace ya más de 21 años, trabajando en el mundo de la publicidad, del cine, y, bueno, pues, recientemente más dirigiendo documentales también. Y tuve el honor de poder trabajar con François en un proyecto publicitario, donde sabía desde el primer momento que, bueno, profesionalmente, iban a funcionar muy bien otros proyectos.